Vamos a prometer que no vamos a terminar a los. Te juro, frente a los fans que nunca vamos a terminar. Ha pasado más de un mes desde que Christian Nodal y Belinda dieron a conocer que su relación y su compromiso habían llegado a su fin. Sin embargo, esta expareja sigue dando mucho de qué hablar y nuevamente están en el ojo del huracán. Y es que ahora varios medios de comunicación dan a conocer que hay señales que indican que ellos pueden regresar. Este momento frente al ritual y frente a nuestros fans que nunca, nunca vamos a terminar. A través de su canal de YouTube, la periodista de espectáculos, Angélica Palacios, dijo que el intérprete de Adiós Amor ha estado muy en contacto con Belinda. Al parecer, él se niega a cerrar la relación y el ciclo con Belinda. Angélica dijo que Christian Nodal está enamorado hasta los huesos de Beli y que además la cantante pop está súper enamorada de Nodal también. Yo me quiero quedar contigo para toda la vida. Yo también. Y es que en sus más recientes historias, Christian Nodal ha mostrado, sin importar el que dirán, el tatuaje que tiene en la frente, con la palabra utopía, el cual hace referencia a un álbum de Belinda. Según la periodista, Christian Nodal está muy emocionado porque probablemente ellos vayan a regresar. Y es que además, en esa historia precisamente, Christian Nodal está usando los lentes, que cuando él andaba con Belinda, ella los traía. ¿Acaso esta es una indirecta bastante directa? ¿De que el intérprete no se olvida de la cantante pop? Debido a esto, muchas personas aseguran que esta pareja está a nada de regresar. Debido a esto, muchas personas aseguran que esta pareja sí está en pláticas para poder regresar. Y esta es una manera de dárselo a conocer a los fanáticos de Hueso Colorado. Además, es importante mencionar que durante un video, Belinda y Christian Nodal hicieron la promesa de que nunca terminarían. Ellos lo juraron por el meñique. Qué casualidad que justo ahora Belinda publicara en su cuenta de Twitter. Un mensaje que se puede interpretar como una indirecta bastante directa. Con sus propias palabras, la cantante de Zapito escribió Promesa de dedito, confía en ti. Y es que a ver, como lo hemos visto a lo largo de su relación, Christian Nodal se hizo varios tatuajes en honor a Belinda. El más grande y, por supuesto, el que más nos sorprendió. Fue el enorme tatuaje de los ojos de Belinda en el pecho de Christian Nodal. Después se supo que el intérprete de Adiós Amor ya los había modificado. Y esos ojos tan hermosos de Beli ya no existían. De igual manera, al lado de su oreja, Christian tenía la palabra Beli, la cual también fue tapada por los símbolos del póker. Pero este tatuaje de utopía, que prácticamente lo puede ver todo el mundo a la distancia, es el que aún conserva el intérprete. ¿Acaso lo quiere tener de recuerdo? Por lo que significa la palabra utopía. ¿O definitivamente no quiere olvidarse de Beli y simplemente se está aferrando a ella? Los fanáticos aún mantienen la esperanza de que esta pareja puede estar junta de nuevo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.